Música Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad se trabajará un ejercicio que considera las operaciones de unión, intersección y diferencia de conjuntos. Veamos el enunciado. Dado los conjuntos A igual, N pertenece a los naturales, es decir, todos sus elementos son números naturales, tal que, este símbolo se lee tal que, son los naturales mayores que 1, pero menores o iguales a 15. Y el conjunto B también son números naturales, acá se observa, tal que. ¿Cuáles son los naturales que vamos a tomar? Los naturales impares, I, este símbolo en matemática significa I, esos impares sean mayores que 2 y menores que 21. Determinar A unido con B, A unión B, A intersectado con B, B menos A y A menos B. Comencemos. El primer paso es escribir todos los elementos por extensión de cada conjunto. Veamos. Los elementos del conjunto A son tales que son mayores que 1. Los naturales mayores que 1, evidentemente son el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14. Pero ¿hasta dónde llegamos? Son menores o iguales que 15. Entonces se llega hasta el 15. Estos son los números naturales mayores que 1, todos son mayores que 1, y menores o iguales a 15, es decir, se incluye el 15. Ahora vamos a construir por extensión al conjunto B. B son los impares mayores que 2. ¿Cuáles son los números impares naturales mayores que 2? El 3, el 5, el 7. Pero ¿hasta dónde vamos a tomar los impares? Hasta el impar menor a 21. Entonces sería 9, 11, 13, 15, 17, 19 y 21. No se coloca porque son los menores que 21. Si hubiese estado menor o igual, sí se coloca el 21. Por lo tanto, este será el conjunto B. Ahora podemos proceder a efectuar las operaciones. Ese sería el siguiente paso. A unido con B. ¿Qué significa unir? Unir significa escribir todos los elementos de A y todos los elementos de B en un solo conjunto. Pero aquellos elementos que se repitan, se escribirán solo una vez. Podemos comenzar a escribir por cualquier conjunto. Comencemos por el A. El 2, el 3, pero el 3 está acá y está acá, pero solo se escribe una sola vez. Luego viene el 4, el 5, el 6, el 7, el 8. Se escriben todos los elementos de A. ¿Hay algún elemento que falte? Hasta 15 es el conjunto A, pero el conjunto B tiene dos elementos, acá el 17 y el 19, que no se encuentran en A. Por lo tanto, hay que escribir los 17 y 19. Como se observa, están incluidos todos los elementos, tanto del conjunto A como del conjunto B. Ahora vamos a proceder con la intersección. La intersección se escribe con este símbolo. ¿Qué significa intersectar conjuntos? Significa escribir solamente los elementos que se repiten en los dos conjuntos. ¿Cuáles son ellos? Vamos a destacarlos. El 3 se repite, acá está. Por lo tanto, el 3 pertenece al conjunto intersección. ¿Qué otro elemento se repite? El 5, acá está. Por lo tanto, pertenece a la intersección. Solamente se van a colocar los elementos comunes. El 7 es otro elemento común, acá está. El 9 es otro elemento común. El 11, el 13 y el número 15. Hasta el 15 llegaría el conjunto intersección, ya que el 17 y 19 no se encuentran en el conjunto A. Así como tampoco en el conjunto B se encuentra el 14, el 12, el 10, no pertenecen al conjunto B. Repito, el conjunto intersección consiste en colocar los elementos comunes que se repiten en los dos conjuntos. Procedamos ahora a la diferencia. Es decir, vamos a calcular B menos A. ¿Cómo restamos conjuntos? Veamos. Para obtener la diferencia de B menos A, comenzamos a escribir los elementos de B y vamos a restar o a eliminar los que también se repitan en el conjunto A. Observa, el número 3, acá está, en B. ¿Se encuentra en A? Sí, sí se encuentra, por lo tanto no se escribe. El número 5, ¿se encuentra en A? Sí, por lo tanto no se escribe. El número 7, ¿se encuentra en A? Sí, tampoco pertenece a la resta. El 9, ¿se encuentra en A? Por supuesto, tampoco se coloca. El 11, sí, sí pertenece, tampoco se coloca. El 13, también pertenece, no se coloca. El 15, también pertenece, no se coloca. Pero el 17, ¿se encuentra en A? No, no se encuentra en A. Por lo tanto, pertenece a la diferencia de B menos A. Observa cómo comenzamos a analizar desde el conjunto B. ¿El número 19, ¿se encuentra en A? No, no se encuentra. Por lo tanto, pertenece a la diferencia de B menos A. Y este sería el resultado de B menos A. El conjunto 17,19. Finalicemos este video calculando ahora la diferencia de A menos B. Ahora vamos a comenzar por los elementos de A. Comencemos. ¿El número 2 se observa en B? No, no se observa. Por lo tanto, pertenece a A menos B. ¿El número 3 se encuentra en B? Sí, sí se encuentra. Por lo tanto, no se escribe, se resta. Ya que pertenece a los dos conjuntos. ¿El número 4 pertenece a B? No, no se encuentra. Por lo tanto, se coloca en la diferencia. ¿El número 5 está en B? Sí, entonces no se coloca. ¿El número 6 no se encuentra en B? Por lo tanto, queda en el conjunto diferencia. Coma. El número 7 pertenece a B. El número 7 pertenece a B, entonces no se coloca. Observa cómo vamos eliminando los que se repiten en los dos conjuntos. El número 8 no está en B, por lo tanto, pertenece a la diferencia. El número 9 sí pertenece, no se coloca. El número 10 no pertenece a B, entonces queda. El número 11 sí pertenece, entonces se elimina. El número 12 no está en B, por lo tanto, se coloca en la diferencia. El número 13 sí pertenece, no se coloca. El número 14 no está en B, por lo tanto, queda en la diferencia. Y el número 15 también se elimina porque pertenece a ambos conjuntos. Por lo tanto, esta sería la diferencia de A menos B. Observa que no es igual restar B menos A que A menos B. Se obtienen resultados diferentes. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien que le pueda servir esta información, por favor, compártela. Gracias.